¿Qué es la subrepresentación parlamentaria? El artículo 41 de la Constitución General de la República exige que las elecciones sean libres, sí, pero también auténticas. Es decir, que exista un trasvase auténtico entre lo que se votó y lo mejor posible de representación en el caso de la Cámara de Diputados. ¿Por qué me refiero a la Cámara de Diputados? Bueno, pues porque donde se está presentando ahora un problema con la asignación de diputaciones plurinominales. Vamos un poco a hacer historia. Los diputados plurinominales surgieron a la vera de la reforma de 1977 para que quedaran representadas las minorías en el Congreso. Primero exclusivamente en la Cámara de Diputados, después hubo senadores de lista nacional en el Senado de la República. Pero vamos a Cámara de Diputados. Esto implicaba que los partidos políticos que obtuvieran muchos diputados, muchos escaños de mayoría, no tenían derecho más que a una asignación muy pequeña de diputados de representación proporcional. De tal forma que tuviéramos una Cámara de Diputados más o menos balanceada e, insisto, que trasvasara lo más exactamente que se pudiera el pluralismo político que se vivía ya por entonces en la República. Con las sucesivas reformas fueron aumentando el número de diputados plurinominales y en 1996 se estableció un tope. La llamada cláusula de gobernabilidad. Ojo que es un tope y no un derecho. ¿En qué consiste este tope? Ninguna fuerza política podía tener más del 8% de los diputados en relación con su votación nominal nacional total. Es decir, si yo tengo una votación del 54.7%, solo podría tener el 54.7 más 8 como tope máximo de mi representación en la Cámara de Diputados. Esto es el 62.7% máximo. No 66 como se está pretendiendo ahora para que la coalición ganadora de las elecciones del pasado 2 de junio pueda tener mayoría calificada en la Cámara de Diputados. ¿Cómo se hace esto? Bueno, en mi concepto se hace burlando disposiciones de la propia Constitución, pero también de la lógica de la reforma que en su momento abrió el Congreso a las minorías. ¿En qué sentido? Se dice el artículo 54 topa en el 8% por cada partido. No se refiere a las coaliciones gobernantes. Hay que tener mucho cuidado. Esto permite hacer una serie de convenios que el Instituto Nacional Electoral registró en su momento, no solo de la coalición oficialista, también de la coalición de oposición, en donde, con cierta impudicia, los partidos políticos se reparten diputaciones de mayoría. Y entonces dicen, oye, si ganamos en este distrito, aunque gane yo, te lo voy a asignar a ti, de tal forma que no me contabilice esa mayoría y pueda yo tener diputados de representación proporcional contra, insisto, el espíritu de la reforma. Cierto es que el artículo 54 habla de un tope de 8% por cada partido, pero esto no quiere decir que si la coalición tiene 9 partidos se multiplique ese 8 por 9, ¿verdad? Tampoco, como es el caso, se multiplique ese 8 por 3 partidos, el Partido Verde, el Partido del Trabajo y el Partido Movimiento de Regeneración Nacional, y pueda tener un tope, un supuesto derecho de 24% de sobre representación. Esto es ir en contra del espíritu de la normatividad y es ir en contra, hacer un fraude a la ley constitucional, por lo que hemos dicho ya, que se menciona en cuanto a las elecciones auténticas, el artículo 41. Hay que recordar que en 1996, como lo ha hecho José Goldenberg, como lo ha hecho Ciro Murayama, como lo ha hecho Jorge Alcocer, no estaban reguladas las coaliciones electorales y, por tanto, o aparecían los símbolos de cada partido postulando al mismo candidato para un distrito de mayoría relativa, o bien, como ocurrió en 1994, se juntaban los partidos, perdón, en 2000, se juntaban los partidos en un solo símbolo en la boleta y entonces se hacían los repartos correspondientes. Pero no podías hacer trueques ni permutas con tus curules diputacionales, como ahora sí se pretende hacer con base en un convenio previo, que es, a mi manera de ver, inconstitucional, y cuyo registro por el Instituto Nacional Electoral es también inconstitucional. ¿Qué queda por hacer? Bueno, parece ser que el Instituto Nacional Electoral quiere hacer un reparto de plurinominales y de diputaciones de mayoría con este sin sentido que he mencionado, lo que cabe es que los partidos políticos que se vean afectados acudan en impugnación ante el Tribunal Electoral y se le dé una suerte de razonabilidad al reparto de diputaciones proporcionales de tal forma que nadie obtenga una mayoría calificada que no obtuvo en las urnas. El electorado mexicano no dio un triunfo que permita una voluntad constituyente a ninguna de las fuerzas políticas, ni en partidos por separados, ni en coaliciones multipartidistas. Es muy importante tenerlo en cuenta. ¿El triunfo fue amplio? Sí, pero no tan amplio como para decir, oye, el 46.3% de los electores, es decir, aquellos que no votaron por la coalición oficialista, no tienen derecho a estar representados auténticamente, deben estar subrepresentados con tal de que una supuesta gobernabilidad constituyente se pueda presentar en la Cámara de Diputados. Sería ir en contra de todas las reformas que han ido cimentando nuestra democracia pluralista y constitucional. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.